¿Qué tal familia siniestra? Los saludable aquí Bajista de los seres siniestros y este video es para hacerles una invitación para el día sábado 6 de julio en el gala donde vamos a estar festejando el cumpleaños de nuestra amiga Alita los seres siniestros estamos 100% confirmados, así que por allá nos estaremos viendo recuerden sábado 6 de julio, seres siniestros 100% confirmados